El sector turístico de Canarias cruza los dedos. De momento las consecuencias de la crisis bélica de Ucrania no está afectando a las reservas a corto plazo. Incluso aumentan, según el gerente de Promotour, José Juan Lorenzo. No vemos las reservas hasta ni en conectividad está afectando, ni en reservas está afectando todavía. Aunque el temor del sector es que se encarezcan los billetes, Lorenzo cree que por ahora no hay grandes subidas en los pasajes de avión. Tenga en cuenta que las compañías tienen seguros frente a las variaciones en el precio del combustible. Y hay compañías muy importantes que tienen asegurado hasta el 80% del año. Incluso esos seguros son a corto, medio y largo plazo. En general todas las compañías tienen en el corto plazo, si dura poco, pues tienen asegurado un precio. A medio y largo plazo hay distintos escenarios que todavía están muy abiertos, como para aventurar lo que puede ocurrir. Lo positivo es que Canarias se sigue viendo como un destino seguro. Somos un destino que hemos sido, que somos percibidos, que estamos alejados, que estamos un destino seguro, conocido, es muy importante, confiable. Entonces, nuestros visitantes son aquellos que nos vienen visitando, los británicos que están recuperando ya después de dejar atrás todo el tema de la pandemia. En relación a la repercusión que está teniendo el mercado turístico ruso en Canarias, José Juan Lorenzo le restó importancia. Hay que relativizar el tema. El turismo ruso ya estaba muy condicionado por la pandemia y por la imposibilidad de acceder al mercado europeo por temas de vacunas. O sea, el turismo ruso estaba en mínimo, estaba en mínimo ya, en mínimo. Y su participación es muy pequeñita. Ya era muy pequeñita en el 19, estamos hablando de porcentajes muy bajos. Ahora mismo no hay turismo porque no hay conectividad ninguna y no hay, bueno, estamos en esta situación, la afección es total. Promotour seguirá con sus campañas de fidelización del mercado tradicional que viaja a Canarias.